Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Lo voy a olvidar ¿Puedo dejarlo? Lo voy a olvidar Dime si me hecha de menos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.